Mirna Elizabeth McChang nació el 24 de octubre de 1949 en el barrio San Nicolás del departamento de Retaluleu, Guatemala. Su nombre originario fue Sauja, que significa tierno amanecer. Era hija de Jamjo Macchoy y Soy la Esperanza Chanlaut, y la segunda de seis hermanos. Cursó la educación primaria en el Colegio de Anthony de su ciudad natal, y la secundaria en el Colegio Montemaría, donde se graduó como maestra de educación primaria en 1967. Asistió a la Escuela de Servicio Social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICCS, en donde cerró Pensum en 1971. En 1973 nació su hija Lucrecia, quien le permitió experimentar el don de ser madre. Realizó estudios de antropología social en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Continuó su preparación académica en la Universidad de Durham, y en 1982 presentó su tesis de la Organización de Base a la Movilización de Masas en Nicaragua, el caso de Esteli, que le otorgó un Máster of Philosophy en el Departamento de Estudios Latinoamericanos. Antes de ingresar a la universidad, Mirna pasó un tiempo en zonas rurales del altiplano occidental, trabajando como maestra de alfabetización. En 1982 regresó a Guatemala y se incorporó al equipo de Infopress Centroamericana, en el cual se desempeñó por varios años como periodista, analista y redactora sobre acontecimientos políticos, económicos y religiosos, donde de años más tarde ocupó el cargo de jefe de la División de Estudios Especiales. En 1985 se convirtió en consultora del Instituto Nacional de Nutrición para un programa rural en México. En 1986, junto a otras personas que conoció en Infopress Centroamericana, fundó la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las ciencias sociales en el país. A través de sus diversos estudios compartidos en Guatemala y el extranjero, Mirna les dio voz a los desplazados internos. En sus minuciosos estudios documentados, expuso la responsabilidad de los militares en el diseño y aplicación de las políticas estatales referidas a estas poblaciones y a las condiciones infrahumanas en las que sobrevivían. A partir de 1987, Mirna Mack, al frente de un pequeño equipo, había empezado a realizar investigaciones en comunidades de desplazados internos en las montañas del norte de Alta Verapaz. Su propósito consistía en elaborar y presentar un estudio sobre las condiciones de vida de las víctimas y las políticas gubernamentales hacia ellos. Las distintas visitas que Mirna realizó a los desplazados eran con presencia de militares, incluyendo interrogaciones y capturas de fotografías a los distintos grupos y la infiltración de militares en ellos. En enero de 1990, Mirna Mack publicó en el libro de investigación número 6 de Avanzo el estudio política institucional hacia el desplazado interno en Guatemala. Poco antes, en la primera conferencia internacional sobre refugiados centroamericanos de Naciones Unidas, había circulado un borrador sobre esta investigación. Según las investigaciones de Mirna, era el ejército quien definía los criterios para la reincorporación de los desplazados retornados. Uno, porque el ejército era el causante directo de los desplazamientos masivos. Y dos, al igual que los desplazados, los retornados entraban dentro del terreno de seguridad nacional. El 7 de septiembre de 1990, desplazados internos organizados en las Comunidades de Población en Resistencia, CPR, publicaron el primer anuncio en los periódicos guatemaltecos, en el que detallaron el sufrimiento que debieron soportar por las acciones represivas del ejército y pedían al gobierno que lo reconociera como población civil no combatiente. Esto sucedió mientras el gobierno estaba realizando las negociaciones de paz, por lo que dicha publicación afectó fuertemente la imagen del ejército, por violar los derechos humanos de la población civil indefensa. El ejército estableció una relación de causalidad entre el trabajo publicado por Mirna y la declaración pública de la CPR. Cuatro días después de la publicación del comunicado de la CPR, el martes 11 de septiembre de 1990, al salir de su oficina en avanzo y dirigirse a su vehículo, Mirna Elizabeth Macchan fue brutalmente asesinada por al menos dos sujetos quienes le apuñalaron 27 veces. Los distintos trabajos de investigación realizados por Mirna Mac dejaban al descubierto la represión por parte del ejército hacia los desplazados internos. Sus informes publicados en Guatemala y el extranjero la convirtieron en el blanco perfecto para que el estado mayor presidencial ejecutara la orden para asesinarla brutalmente, encubrir a los autores intelectuales y materiales del crimen, entorpecer la investigación judicial y dejar en la medida de lo posible el caso de Mirna Macchan sumido en la impunidad. Luego del brutal asesinato de Mirna Macchan, apareció una figura emblemática que colocó en tela de juicio a los responsables del crimen, marcando un hito histórico en Guatemala. Helen Macchan, hermana de Mirna. Helen fue constituida como creyente adhesiva y llevó el caso del asesinato de su hermana a los tribunales. Luego de vencer innumerables obstáculos, en 1994 se dictó sentencia condenatoria contra uno de los autores materiales, el especialista del ejército, Noel de Jesús Beteta Álvarez, quien fue sentenciado a 30 años de prisión. En 1994, la Corte Suprema de Justicia confirma la sentencia contra Beteta y deja abierta la investigación contra los militares Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Guillermo Oliva Carrera y Juan Valencia Osorio. En el 2002 se logra realizar el juicio contra estos militares, donde se absuelve a Godoy Gaitán y a Oliva Carrera, mientras que Valencia Osorio es condenado. En el 2004, 14 años después del asesinato de Mirna, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria contra el autor intelectual, Juan Valencia Osorio, quien fue sentenciado a 30 años de prisión. En el momento del asesinato, Valencia Osorio desempeñaba el cargo de director del Departamento de Seguridad Presidencial del Estado Mayor Presidencial, quien huyó antes de ser capturado y aún se encuentra prófugo de la justicia. La obstaculización sistemática en el proceso dentro del sistema de justicia guatemalteco llevó a Helen a plantear el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que en noviembre de 2003 falló en contra del Estado de Guatemala, sentenciándolo a reconocer públicamente su responsabilidad del hecho y realizar algunas medidas de reparación y dignificación, pedir perdón a la familia Macchani al pueblo de Guatemala, la designación de una calle con el nombre de Mirna Mac, la colocación de una placa en el frontispicio de avanzo y la creación de una beca para estudiantes de antropología. El acto de reconocimiento se llevó a cabo el 22 de abril de 2004 en el Palacio Nacional de la Cultura y se realizó ante las más altas autoridades del gobierno de turno y de representantes de todos los sectores del país. A 30 años de su asesinato, continúa la lucha contra la impunidad. Gracias. Amén.